No excluye otras fuerzas políticas, este es un primer entendimiento y que puede haber otros más, los cuales se va a hacer el mismo procedimiento, ampliando el mismo, incorporando, obviamente, siempre que haya coincidencias programáticas en cuanto a un proyecto político para la ciudad de Pune. Esto solamente abarca el circuito de Pune, que es lo que las partes acá están expresando, o sea, eso también tiene que manifestar, que no excluye, por el contrario, que están las puertas abiertas para alguna otra fuerza política que esté legalmente constituida, que también coincida y que puede formar el ámbito.